Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más El quinto es venus y sonde, estando en una bahía El quinto es venus y sonde, estando en una bahía Y se rotaron del día, a tu día del horizonte Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más Aquí ya no he mostrado, que la mi hija está afuera Aquí ya no he mostrado, que la mi hija está afuera Hoy día con agua y serena, hoy día conmigo bien marcado Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más ¡Navi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!